El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección O en YouTube como Teluro Producciones Iniciamos con información Pues un tulueño perdió la vida en un hecho violento Ocurrido en el departamento de Nariño Como Víctor Fernando Corrales Girón Fue identificada la víctima de los violentos Asesinada en el municipio de Samaniego En el departamento de Nariño El hombre oriundo de Tuluá Se desempeñaba como mecánico de motos Y su familia residía en el barrio Morales De la Villa de Céspedes Por lo pronto las autoridades en el departamento de Nariño Iniciaron con labores de indagación Que permitan esclarecer este suceso Que enluta a una familia del corazón del valle Música 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 Música